Los corridos Y creció en la densidad Su padre desde pequeño lo ha enseñado A trabajar el ganado Y en el cerro lo iba a rear Así comenzó desde los siete años Nomás el sombrero se podía mirar Entre las matas de mil payas en el cerro Se pintaba su sombrero con su dorpo del señal Y se me terminaba en el sud del cielo A mi Dios le prometo que yo voy a progresar A los veinte años cumplidos se fue al norte Luis Montegas fue quien lo vio trabajar Arbolero en tierras americanas Le chingaba día a día Pa' su familia ayudar Sin pensar que el trabajo que adoraba Un día no ha terminado La vida le iba a quitar Con guaraches y sombrerito de pan En la sangre le corrían su humildad Sus amigos no miraban distendidos 100% respetados en toda la sociedad Era un hombre que vivía enamorado De su esposa tan querida Y sus hijos por igual Amistades buenas siempre había tenido Pero como a todos nunca le faltan A los envidiosos malo agradecidos Hay un vuelto del medio Perros pónganse al atras Y jocamos gracias por este corrido Es para que se den cuenta Que en quien deben de confiar Los corridos son para gente valiente Acubense o pereces que la encindad Que retumbe la bandera en mi ranchito Y para que me recuerden Vamos todos a brindar Un abrazo para todos mis amigos Hasta aquí nos despedimos Soy Miguel de Michoacá ¡Suscríbete al canal!